¿Qué onda mi gente de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En el título voy a estar contándoles una historia, una story time, algo creo que así se dice. Y claro que están leyendo bien, que es cómo llegué a lograr salir en la tele. Tampoco fue de un día para otro llegar a este punto de salir en la televisión. Fueron muchos años. Ese no era el punto de yo llegar a televisión, de salir en un programa. Espero que se queden hasta el fin, que vean todo completo. Voy a estar sacando fotos, videos. Bueno, hace muchos años, no les voy a decir fechas exactas porque la verdad no recuerdo bien. Yo en primaria y en secundaria me apasionaba mucho jugar fútbol. Era mi sueño, como todo niño, llegar a grandes ligas a jugar como profesional, pero no se dio así. Cuando entré a preparatoria, yo en preparatoria volteé a ver el deporte de básquetbol por la parte de un amigo. Yo cuando entré a la preparatoria no jugaba fútbol porque ya había niños que eran los veteranos o los que ya iban en tercer año y segundo año. Ya ellos se adueñaban mucho de las canchas de fútbol. El colegio donde iba era pobre, nomás teníamos una sola cancha. Solo se adueñaban los de fútbol. No había otro deporte que se viera en la escuela. A mediados del segundo año, unos chavos del mismo grado, pero de diferente grupo, subieron con un balón de básquet a las canchas y empezaron a jugar. Yo nomás los veía. Ya era tiempo de estar en la cancha y jugar mejor cualquier deporte. Y pues este es el primer día que yo agarré un balón de básquetbol. De ahí empezó toda esta historia. Sí, de ese momento ya se hacía un grupo de jugadores de básquetbol y claro, yo estaba ahí. Yo ya quería aprender también otras cosas nuevas en el sentido de hacer trucos, de hacer jugadas, así como en el fútbol. Puse a investigar en YouTube, claro, ver videos de cómo hacían trucos. Igual me ponía a entrenar y entrenar a entrenar. Les digo que a veces ni entraba ni a clases por estar jugando. Yo cuando tenía ya dos, tres trucos más o menos pulidos, yo iba a la escuela y se los aplicaba a mis compañeros y eso daba el toque al básquet. Los compañeros, dos amigos, que en ese tiempo ellos iban en primer grado. Se acercaron porque vieron el tipo de juego que yo hacía en la cancha, todas las movidas que yo hacía con el balón y eso creo que les llamó la atención. A ellos les contaba, les decía mi sueño, que yo quería llegar a dar eventos en escuelas, llegar a dar eventos en gimnasios, en canchas. Hasta hubo una vez que le dije al FUAS que nos fuéramos los dos a dar una exhibición de streetball, de freestyle allí en una plaza. Pero solo se quedaba ahí, solo que se quedaba en sueños, en pláticas con el FUAS. Y si estás viendo esto en este video, bro, ya sabes que todo esto lo que estoy diciendo es verdad. La preparatoria volteó a ver más este deporte. Ya había más chavos que jugaban básquetbol y optó por hacer una selección de básquetbol. Y creo que fuimos la primera selección de básquetbol de la preparatoria. Estuvimos en torneos. Si ustedes quieren saber también las historias que pasamos cuando estuvimos en selección de básquetbol, que también fueron bastantes, déjenme en los comentarios y estaremos contando en otro video otra historia. Porque también no quiero hacer tan extenso este video. Y bueno, se acabó la preparatoria. Acabé mi preparatoria, aunque no lo crean. Entré a la universidad. Yo en ese tiempo yo seguía jugando streetball, pero a lo mejor ya no con compañeros, ya no con amigos. Yo me la pasaba practicando trucos, haciendo freestyle. Empecé a subir videos aquí en YouTube. Esos videos no existen ya aquí en YouTube. No sé por qué fue la razón que YouTube los bajó, los eliminó. Pero aquí les voy a estar poniendo. Les voy a dejar unos pequeños clips de los... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos fueron unos cuantos videos de lo que yo subí a YouTube. Iba pasando el tiempo y yo sentía que iba subiendo más de nivel porque ya tenía más repertorio en trucos. pero yo seguía con mis sueños de dar exhibiciones, pasó el tiempo y en Facebook me contrataron unos chavos, unos parceros que hacían lo mismo que yo hacía, en Facebook hicimos un grupo donde cada vez se iban juntando, se iban uniendo más y más chavos que les gustaba estar, hasta que un día decidimos hacer una reunión y que nos juntáramos todos para echar unas cuantas retas y la verdad a mí me emocionaba mucho porque iba a jugar contra otras personas que igual les apasionaban lo mismo que yo, los sueños no sé si realmente eran los mismos, que ellos tenían, hasta que nos llegó una gran oportunidad, nos contactó un profesor, él es el que nos dio como la patadita de la buena suerte para todos estos proyectos que se hicieron, este profe nos contactó para ir a dar una exhibición a su escuela, yo no lo pensé dos veces en ir porque era como les dije uno de mis sueños de dar exhibiciones en la escuela, llegamos a la escuela del profe y dimos exhibición, una reta con sus alumnos del profe y creo que eso no nada más me marcó a mí sino que marcó a todo el equipo, todo lo que nos animó a que siguiéramos con el proyecto, de dar exhibiciones en más escuelas, de buscar oportunidades más grandes y seguíamos así, íbamos a otros colegios, a otras escuelas a dar exhibiciones, íbamos a torneos que los mismos compañeros hacían. Y así fue pasando el tiempo entre torneos, entre exhibiciones en escuelas hasta en el año 2014, un compañero nos dio una gran sorpresa de que nos habían hecho la invitación de ir a dar una exhibición a un evento masivo, este evento se hizo aquí en la Ciudad de México, en la nueva Arena Ciudad de México, iban a jugar dos grandes equipos de la NBA y es así, una de las marcas que hicieron patrocinio de este evento es el que nos hizo la invitación a nosotros, es la marca Spray, el cual nos dijo que fuéramos a dar una exhibición, que fuéramos a jugar con la gente y claro gente no podíamos dejar una oportunidad así, aceptamos el evento, ese día llegó, estábamos muy emocionados, no sabíamos que iba a pasar realmente, llegamos a la puerta de acceso, nos dieron nuestro pase, aún sigo guardando estos recuerdos y la verdad son como tesoro para mí, igual nos dieron uniformes con la marca Spray, nos dieron mochilas con la marca Spray, muchas cosas nos dieron ese día y igual tuvimos un pequeño pago, como vieron no les pude mostrar ningún video porque era mucha la emoción de nosotros que ninguno de los cuatro grabamos y también no nos dimos cuenta en el tiempo, alrededor estuvimos saliendo como a las 12 de la noche de ahí de la nueva Arena Ciudad de México y optamos por quedarnos en el estacionamiento, no dormimos toda la noche, esperamos hasta que amaneciera, fue una aventura que también fue muy muy buena y que esos momentos no se olvidan, ese fue nuestro primer evento más grande que habíamos tenido, llegó otro evento, otra invitación del profe, de que nos había dado esa patadita de la buena suerte, no lo podíamos decir que no podíamos ir otra vez a dar otra exhibición a Cuernavaca, esta vez no era exhibiciones en escuelas, sino era una exhibición en una cancha donde iban a ir todos sus equipos que él entrenaba, asistimos al evento y aquí les voy a dejar unos pequeños clips de lo que fue ese día. y así poquito a poquito fue, fueron viniendo los eventos, pequeñísimas entrevistas, incluso salimos en una revista de aquí de México que se llama Binds, Binds México, por acá les voy a estar dejando el link del artículo donde salimos nosotros, donde sale su servidor, la revista no la pude conseguir en físico, me hubiera gustado muchísimo tener esa revista, porque como les digo, ahí sale mi foto, aquí también se las voy a estar mostrando. Un tiempo nos separamos, pero nunca perdimos comunicación, seguíamos en contacto con todos los que jugábamos, y hasta que llegó un evento también muy grande, nos dieron la invitación a ir a inaugurar un deportivo en Tlaxcala, y estuvimos también dando una pequeña exhibición. Ese día sí estaba súper nervioso porque no habíamos entrenado nada los cuatro, el cuarteto a través de que fuimos al evento de Sprite. Como que ya nos conocíamos más, como que ya sabíamos más nuestras propias rutinas que teníamos que hacer, pero aún así estábamos nerviosos. Habíamos entrenado un poco un día anterior, pero todo salió muy bien al fin. Ya después de un año, un año y medio, aproximadamente, no recuerdo muy bien como les digo de las fechas, nos hicieron la invitación a salir en un programa de televisión, y el programa se llamaba Ponte Fit, en el programa se trataba de hacer ejercicio, pero a nosotros nos invitaron igual para hacer ejercicios con el balón de básquet, era la primera vez que salimos en televisión en vivo. El video del programa no se los puedo mostrar a gente porque lo eliminó, lo eliminaron los productores, yo me imagino, no aparece el video. Está dejando unas pequeñas fotos de ese día. Y así es como llegamos a televisión. Gente, la verdad, a lo mejor ese no era mi sueño de llegar a televisión, pero sí de estar en eventos muy grandes y cumplí mi sueño. Ahorita no sigo jugando streetball, ya tiene mucho que no he tocado espaldas de básquet. También he perdido contacto con varios compañeros, con uno de ellos sí sigo comunicado con Pólvora. Un saludo, bro, si estás viendo este video. Y les quiero dejar algo bien en claro, gente, que todo lo que sueñas, todo lo puedes cumplir. No es tampoco tan fácil el camino, tienes que luchar mucho, tampoco es de la noche a la mañana que lo puedes lograr. Como les digo, gente, quería dejar documentada esta historia que me pasó, que fue mi sueño hecho realidad. Y si también quieren saber de la historia de cuando estuvimos en la selección de básquetbol de la preparatoria, que fueron también cosas muy buenas y muy chistosas, déjenmelo saber en el comentario. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video, esta pequeña historia, este pequeño vlog. Si es así, regálame un like, comenta, compártelo con todo el mundo, suscríbete si aún no lo estás. Igual vete a darte una vuelta por mi canal principal, desde darle click a la campanita para que no te pierdas ningún video que estaremos subiendo en este canal. Recuerda, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La vida solo es una. Mi nombre es IJ y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!